Bueno, estamos con Adrián González, la figura de la victoria de Cerrajería, victoria sobre la hora, Adrián, y bueno, con tu gol. Sí, bueno, por suerte se me dio hace cuatro partidos que estábamos reforzando el equipo, bueno, con mis compañeros, creo que el esfuerzo de todos, como te digo, por fin se me dio, son mis dos primeros goles en el equipo, y bueno, vinimos para colaborar, para ayudar y para que las cosas salgan bien. Vamos a seguir trabajando. Se encontró ahí sobre el final un partido bastante duro, podríamos decir. Sí, bastante complicado, fuerte, más que nada por la cancha, estaba muy difícil y bueno, pero bueno, lo supimos llevar, lo supimos controlar y más que nada convertir que eso en lo importante. En tu festejo te sacabas la mufa, hacías como que... Sí, por eso, como te decía, son los dos primeros goles para el equipo, para el campeonato, bueno, espero que se nos siga dando, no tan solo a mí, sino para el equipo. ¿Para qué más dedicados los dos goles de Gallo, Adrián, por último? Para mi hijo, para mis viejos y para mi abuelo que siempre me ayude de arriba. Muchas gracias, Adrián, bueno, felicitaciones por tu buena actuación de hoy, ¿eh? No, gracias a usted y gracias a Cerrojería de Bellaneda que nos da la oportunidad de jugar.